Una tensa situación de orden público se vive en este momento en el nordeste de Antioquia, especialmente en el municipio de Segovia, de cuenta de enfrentamientos entre el Ejército Nacional y sus estructuras del Clan del Golfo. Hasta el momento, dicha confrontación armada ha dejado cinco uniformados fallecidos, cuatro de estos durante combates y uno más que cayó en un campo minado. Sobre este tema, precisamente, el Ejército ha indicado que las minas que han puesto en algunos sectores de esta zona de Antioquia han sido una de las dificultades que han tenido durante los operativos para retomar el control territorial en esta parte del departamento. De otro lado, estos combates que llevan varios días han dejado un saldo total de más de 800 personas confinadas debido al temor que deben por salir de sus lugares de residencia debido a los conflictos que hay. Las autoridades han indicado dos de los cabecillas que estarían detrás de esta incursión armada que serían Luis Daniel Terán, alias Chuzo, y Carlos Alberto Segura, alias Azul. Gracias por ver el video.